Bomba Como cabellas o como estrellas que quisiera alcanzar Me tiene loco, me tiene loco, me tiene loco Y no dejo de pensar que la puedo tener Algún día Y es que ya será Todavía Una mujer así En mi vida Jamás he tenido Todavía El otro día la vi bailando Y todo el mundo boca abierto se quedó Me tiene loco, pues tiene algo No sé qué cosa que me saca de control Quisiera apretar La cintura De esta mujer De esta burra Quiero ver mover Sus caderas Y la quiero a ella Como quiera Me tiene loco, me tiene loco, me tiene loco Su modo de mirar Me tiene loco, me tiene loco, me tiene loco Y no dejo de pensar que la puedo tener Algún día Y es que ya será Todavía Una mujer así En mi vida Jamás he tenido Todavía Oye que swing Jejeje Papi Rosario Mira que swing Mira que swing Tiene loco, me tiene loco Me tiene loco, me tiene loco, me tiene loco, me tiene loco, me tiene loco amarrado Por ella estoy apreciado, me tiene loco y quedao Me tiene loco, me tiene atelado Me tiene apreciado, me tiene alocao Por ella estoy quedao, me tiene loco esta nena Pero que chula que buena, miren que nena más buena Me tiene loco, me tiene loco ¡Toni! ¡Te lo dije! ¡Me tiene loco! 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 Gracias por ver el video